Bueno, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos, Lucas? ¿Estamos listos? Bueno, nuevo bloque de nuestra red de noticias aquí en Canal 7, un bloque especial con un invitado en este viernes, el instructor Oscar Herrera. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. Bueno, hombre conocido de los medios, de... ¿Está prendido su micrófono? Sí. ¿No? Bueno. Les saludo de nuevo, Oscar. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hombre de los medios decía que, si bien se desempeña en la radio, muy conocida su voz, uno anda a veces por, no sé, Aristóbalos, Garina América y escucha las publicidades con la voz de Oscar Herrera, pero hoy no vamos a hablar de los medios, sino que vamos a hablar de el taekwondo. Este... Hace mucho tiempo que Oscar se desempeña en esa actividad, inclusive ha venido varias veces aquí al programa con algunos chicos, vino a mostrar algunos trofeos, algunos logros que han obtenido en esta disciplina, pero hoy queríamos contar también acerca de los últimos logros que ha obtenido Oscar, él particularmente como instructor. Este... Oscar, contanos un poco de tus últimas graduaciones o de tu última graduación en particular. Bien. Hace un tiempo atrás hubo una movida, digamos, en la zona. Si bien yo ya me venía preparando de antemano para esta graduación de cuarto DAN internacional, donde nuestro maestro, que era encargado de la zona norte de la provincia, pasó a ocupar las filas de una federación nacional y se apartó de la academia internacional, ¿sí? A partir de ahí fue que, obviamente, el director general de la academia habló conmigo y, bueno, me pidió primero que me quede dentro de las líneas de la academia internacional y después, por supuesto, que le siga metiendo ficha para mi examen, que fue el año pasado en julio, que arrandí para cuarto, ¿sí? Y estos días, por ahí la gente que me conoce habrá visto, compartió el domingo, justamente, las fotos de entrega del certificado internacional. Y por ahí me preguntan los alumnos por qué recién ahora el certificado, si rendía hace prácticamente más de seis meses, ¿no? Un poco el tema de la pandemia nos complicó la vida a todos porque es un certificado que viene desde la central de la ITF, que está hoy instalada en Benidorm, España, ¿sí? Entonces, una vez que se hace la parte administrativa, que se maneja, obviamente, todo federativamente hablando, el año pasado se mandaron todos los trámites federativos, pero cuando tuvieron que mandar todo eso, no había vuelos, se complicó todo, y bueno, por eso llegó un poquito más tarde, pero llegó. Para mí una gran satisfacción. Son nueve años que estoy enseñando, desde el 2011, que empecé a enseñar en El Soberbio, en julio del 2011, y bueno, hasta la actualidad sigo dándole para adelante. Y siempre digo que mi motivación, más allá de que lo tomé como un trabajo también, por eso también creo que uno le va llevando de manera seria, me motivan los alumnos, los alumnos que van llegando al gimnasio, que se sorprenden con las cosas que se encuentran, que hacen una clase especial y ven que hay un grupo grande detrás, que no es solamente un nombre, y la verdad que ver también que los alumnos más antiguos van llegando a las graduaciones de cinturones negros. Son las pequeñas cosas que por ahí son un motor que a uno le incentiva a seguir avanzando, a seguir capacitándose, a seguir trabajando en la enseñanza. Además de las pequeñas perlitas que por ahí le digo yo, que son que alumnos graduados de mi instituto hoy se fueron a posadas, están trabajando en lugares destacados, fueron a Buenos Aires, hay soldados en el ejército, hay gendarmes, prefecturianos, ¿sí? Que me agradecen por ahí la formación dentro del arte marcial porque les sirvió muchísimo en lo que ellos encaminaron también. Entonces son las pequeñas cosas que por ahí uno recibe como premio de todo este trabajo, ¿no? Porque gracias a Dios también hoy el de cuando está bien visto. El otro día contaba una anécdota, justamente en el examen, de que un docente fue a Jardín América, si no me equivoco, a una farmacia a comprar medicamentos y estaba con el barbijo puesto de taekwondo, ¿no? Y pasó la tarjeta y la farmacéutica cuando le fue a, el cliente fue a atinar, que es un alumno nuestro, a atinar, a entregar el DNI junto, dijo, no, no hace falta. Con ese logo que usted tiene ya son personas que inspiran confianza. O sea, imagínense la gran responsabilidad también que uno tiene, o sea, es un premio, es un mimo, si se quiere, por lo que, lo bien visto que está el taekwondo, pero a la vez también una gran responsabilidad. Bueno, para dejar en claro, entonces, ¿cómo sería hoy tu título? ¿Qué grado sería? Cuarto Dan Internacional. Cuarto Dan Internacional. Bueno, para que se entienda, para el público que no está muy ligado a las artes marciales, este, uno ve, siempre dice, uh, este es cinturón negro. Bueno, a partir del cinturón negro comienza otra especialización, si se quiere, de los cinturones negros para llegar hasta el noveno Dan. Noveno. Noveno Dan. Que sería la máxima graduación. Bueno, Oscar Herrera hoy es cuarto Dan, ¿sí? Y ¿qué hay de aquí en adelante, Oscar? Para vos, en lo particular. Trabajar, darle... Un quinto Dan, o sea, sería... Para llegar a un quinto Dan, ¿qué tendrías, qué proceso tenés que hacer? Madurar cuatro años la graduación que tengo. ¿Te dejan rendir recién en cuatro años para un quinto Dan? Cuatro años y medio hasta cinco. Además de, durante estos cuatro años o cuatro años y medio, debo hacer un curso internacional para instructores que normalmente no sale siempre en Argentina, o sale en países vecinos, en Europa, ¿sí? O sea que también conlleva en la formación un requerimiento interesante. Imagínate que yo hice mi primer curso como segundo Dan en Buenos Aires, en Caseros, en el 2015. Me acompañó mi cuñado, Matías, que también es instructor. Y luego en el 2017, porque se cambió un reglamento de lo que es ITF a nivel internacional, y requería que, dentro de la graduación de tercer Dan, cuando vas a rendir para cuarto, vos tengas un curso de instructor internacional. O sea que tuve que volver a hacer en el 2017 en Asunción, Paraguay. Y bueno, ahora me toca, por ejemplo, dentro del grado de cuarto, para rendir para quinto, debo hacer también ese curso. Y tengo que buscar que me sea lo más cerca posible para ahorrar en gastos. Bueno, o sea que hay un montón de requisitos o de criterios que te hacen pensar de cómo seguir de acá en adelante, supongo. Está la cuestión del trabajo, está la cuestión económica, está la cuestión de tiempos, la cuestión de edad, si se quiere, porque eso también influye. La cuestión familiar, es porque cada instructor tiene hijos, tiene familia, tiene también cuestiones particulares que atender, y eso hace que uno tenga que poner en la balanza un montón de cosas para decidir, bueno, ¿voy por el quinto Dan o hasta acá llegué? Yo recuerdo, ya que me mencionás esto y me preguntás, cuando era cinturón verde, más o menos, estamos hablando del 2009, 2010, por ahí. Sí, 2009. Yo decía, a la edad que tengo me replanteaba, ¿no? Decía, llegando a cuarto Dan, para mí ya estoy hecho. Y los cálculos no me salieron mal, porque yo decía, con 40 años, llegar a cuarto Dan, ya estoy hecho. Llegué a los 39, me faltan meses para cumplir 40. Pero está la otra. Esto es un sistema donde el alumno muchas veces, más allá de lo que uno quiera, te va empujando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo paso a ser el instructor mayor de toda la zona, pero a su vez tengo instructores de menor graduación detrás mío. Tengo cuatro, cinco cinturones negros que son segundos Dan. Que necesitan que vos le lleves de la mano. Y además, si yo no avanzo, yo le estoy frenando a ellos de que puedan avanzar. Y muchos son más jóvenes que yo, bastante más jóvenes, que empezaron también a temprana edad y bueno, le metieron ficha. Entonces yo tampoco les puedo cortar las piernas a esos alumnos. Y me obligo a seguir avanzando, para no cortarles a ellos. Es todo interesante el sistema, cómo funciona. ¿A qué edad comenzaste, Oscar? ¿Y dónde comenzaste con el taekwondo? Yo comencé en San Pedro. ¿Como alumno de una academia en San Pedro? Sí, de Jacinto Rodríguez, en la línea TAA, de cuando se sucedió en Argentina. Y hice mis primeros pasos, digamos. ¿A qué edad? No, hoy tenía que ser 19, 20 años. ¿Ya eras grande? Ya, bastante. Generalmente, hoy tus alumnos comienzan a una edad más pequeña, 6, 7 años. Sí, sí, sí. Es cierto. Y empecé porque, bueno, siempre fui un fanático de las artes marciales. Mis primeros pasos fueron el karate, Shoto Kan, también, pero no a nivel académico, yendo a un doyán a entrenar, sino con un profesor que era tercer dan y que vino como jefe de correo en San Pedro. Y nos hicimos conocidos. Y él dijo, bueno, yo soy instructor, se presentó. Si ustedes quieren entrenar conmigo, dijo, sí, yo me mantengo en movimiento. Y nos juntó a tres alumnos. Entre ellos estaba César Banan, que estaba en la calle de policía. Policía. Y otro vecino nuestro. Y bueno, y le servíamos un poco de bolsa también al profe, ¿viste? Porque ligábamos, porque era la vieja escuela. O sea, no había mucha... Era vieja escuela. El que se quedaba ahí era porque iba a salir bueno y iba a ser durito realmente. Y si no, bueno, te quedabas, te ibas. Eso fueron los primeros pasos. Después pasó un tiempo, él se fue, trasladaba otra vez. Y empezamos con el tecuonto, un tiempo. Nos llegamos a rendir en San Pedro. Y después de grande, ya por acá, por San Vicente, ahí por el 2007, mi hijo, ya él, que hoy tiene 17 años, apareció con un volante. Y arrancamos. Lo empezó a llevar a él. Y un día, no me di cuenta, estaba entrenando junto con él. Bueno, la Academia Oscar Herrera hoy es una referente en la provincia. Se fortaleció, creció mucho, Oscar, en los últimos años. Bueno, la pandemia, obviamente, que también te ha modificado el ritmo que venían llevando desde los últimos años. Este año se frenó todo. La cuestión educativa, deportiva, está prácticamente parada. Más en la cuestión deportiva, donde vos podés hacer, no sé, una charla Zoom, pero para hablar o discutir de lo teórico o mostrar algo, pero vos necesitas el ejercicio presencial, la forma física. ¿Cómo están trabajando hoy en la Academia? ¿Volvieron de a poquito a entrenar en los últimos días? Volvimos a mitad de julio, creo que arrancamos, con mucha cautela, como todo el mundo en todas las actividades, con un poco de miedo también, esa nebulosa que está de la situación, y más por el miedo que se metió desde los medios y todo el sistema, más de que la verdad de la miranesa, como decimos, ¿no? Pero bueno, había que cuidarse, nos seguimos cuidando, estamos trabajando con protocolo aprobado. De hecho, el protocolo que se aprobó para las artes marciales fue presentado por la Federación Misionera, a la cual yo pertenezco, y soy miembro de esa Comisión Directiva 2020. Yo estoy en la parte de prensa y difusión de la Federación, junto con otra chica de Posadas, y nos golpeó bastante. La Federación, el maestro en la reunión de instructores y posterior asamblea de este año, había mencionado que la Academia Internacional con la Federación estaban preparando una plataforma para incursionar en el dictado de clases virtuales. Y antes de que se presente toda la plataforma, arrancamos de la nada por la pandemia misma, ¿no? Nos tuvimos que adaptar a los tiempos que nos tocan vivir y empezamos, yo arranqué ahí por los últimos días de abril, ahí por el veinte y pico me acuerdo que arranqué, con las clases virtuales, a modo de prueba, y bueno, seguimos laburando con un grupo todavía virtual, porque no queda otra opción. Y en lo que respecta a lo presencial, estamos trabajando, en lo que respecta a mí, el 15% de mi matrícula. Viene a clases, el resto, por cuestión de edad... Claro, encima de eso, ¿no? Hay un margen de edad que todavía no estaba, o no está habilitado para la actividad, entonces los chicos que creo menos de 12 años, de 8 años, no pueden concurrir a clases o hacer la actividad, y esos chicos están esperando que se los habilite. ¿Y cómo ves el panorama de acá en adelante? Ustedes tienen, estamos en agosto, cerca de fin de año, tienen exámenes para nuevas categorías de los alumnos que están cursando actualmente, ¿cómo ven ese panorama? Tenemos, el domingo de hecho se hizo un examen pequeño de alumnos que estuvieron cursando online, y que después volvieron a las clases presenciales y se les pudo corregir y perfeccionar para ultimar detalles para el examen. A partir de ahora, seguiremos trabajando en la modalidad de clases presenciales, preparando a los futuros alumnos que van a rendir, pero ahora estamos abocados, yo te diría, en un 70% con el grupo que va a rendir para cinturones negros. Le estamos dando tres veces por semana, con clases, una vez por mes, de clases grupales, donde nos juntamos todos los cinturones rojos, rojos puntas negras y cinturones negros, que se perfilan a rendir especialmente dentro de lo que es el Soberbios y San Vicente. El mes pasado se hizo en San Alfonso esa clase, allá en el 94, donde está la filial 1 del instituto, y ahora mañana tenemos en el Soberbio, viene un colega nuestro que apreciamos mucho que es Quinto Dan de Posadas, a colaborarnos en la clase, que también estuvo visitando acá San Vicente el año pasado, creo que estuviste haciendo cobertura, en Sabon y Mauricio Rodríguez, y bueno, la verdad que nos vamos preparando en la parte técnica, en la parte de habilidad, preparando lo que es la parte de formas, la parte de rotura, porque los chicos tienen que presentar una rotura de habilidad y una de potencia, para ese examen, además de todo lo que es la parte técnica, de movimientos básicos fundamentales avanzando y retrocediendo, la parte teórica, que es súper importante, así que bueno, nos venimos preparando con muchas ganas, con muchas expectativas, además, ¿por qué? Es la primera vez que se va a tomar un examen de esa graduación en San Vicente, o sea, el director de la academia en Misiones va a venir a tomar el examen de esas graduaciones para San Vicente y el soberbio, acá, y van a ser entre 10 o 12 alumnos, dos cinturones negros que pasan a segundo dan, y después los otros son todos cinturones rojos, puntas negras que pasan a primer dan, o sea que es todo un acontecimiento para nosotros, estamos muy motivados, queremos hacer las cosas como siempre lo mejor posible, y por sobre todas las cosas, que los chicos dejen alma, corazón y vida en ese examen que no es uno más. Ahí tienen la cuestión teórica, y la cuestión de forma, la cuestión de lucha. Práctica, teórica, lucha, nos veremos. Si se puede, si se habilita. Si se puede por el tema del contacto, si se habilita, hay expectativa de que sí. La parte de defensa personal, defensa de cuchillo, defensa de palo, o sea, hay un montón de ítems que el alumno debe estar preparado para poder rendir ese examen, y bueno, por lo menos decir lo logré. Llegué y retirarse ese examen ya con su cinturón negro en la cintura, y por supuesto, es un antes y un después, siempre digo, porque muchos se van a transformar, ya están proyectando para enseñar, otros se van a transformar en ayudantes de clase, y nosotros por supuesto, recontentos porque después de tantos años de práctica, es lo que uno espera. ¿Varios de tus alumnos hoy ya son instructores en otras filiales de la academia, o abren sus propios gimnasios en otras localidades? Por una cuestión de, más que nada, yo siempre digo, el marketing es importante, y bueno, yo de alguna manera, sin querer ser, digamos, agrandado, porque ese es por el término que van a tomar, logré hacer de mi nombre como una marca en lo que respecta a taekwondo, ¿sí? Entonces la gente dice, ah, taekwondo, ah, Oscar Herrera, ¿sí? Perfecto. Entonces le digo, usemos eso a favor, abran su gimnasio, pongan el Instituto Oscar Herrera, ustedes lo manejan, si no quieren, tampoco están obligados, ¿eh? Yo siempre digo, se puede empezar desde abajo con un nombre, si vos querés poner un nombre, imponer lo tuyo, ningún drama. Los chicos no están, digamos, impuestos de que tienen que ser así. Si él llega a la categoría de cinturón negro, quiere abrir su gimnasio y poner el nombre que quiera, ningún drama. Están habilitados a que sea así. Pero por una cuestión, digo, de que uno es más conocido, yo estoy en los medios. Por la trayectoria que tiene la academia, por el nombre, no sé, no es lo mismo que hoy yo me reciba, no sé, de cinturón negro y voy y pongo gimnasio la patada, vengan que les voy a dar clase de taekwondo. No es lo mismo, les puedo asegurar que no, es cierto. Así que más que nada por eso, pero sí, los chicos pueden, si quieren optar por uno o otro. Es una responsabilidad también para vos, ¿no?, que lleven tu nombre en el gimnasio. Totalmente, totalmente. Pero tratamos de trabajar coordinado y tenemos, creo que trabajamos una armonía increíble, que es lo más hermoso que parece. A mí no me... Puedo dormir tranquilo, ¿sí? Coordinamos en que las cuotas sean, si no iguales, parecidas, muy parecidas. El sistema de clases, obviamente, que sean, cada uno va a poner su marca registrada porque a alguno quizá le gusta más la parte del combate, a otro le gusta la parte más técnica, van a ir adoptando o inclinándose hacia un lado, pero siempre dentro del mismo sistema que tiene la Academia Internacional. Yo creo que, mirá, gracias a Dios, se van a rendir, que nos pasa fin de año, rinden alumnos del 94, la filial 1, de la filial 2 acá de la calle Bernardo Hussein, de Nota Matías, de Aníbal López, la filial 3, que funcionan en el complejo de Malvinenses. Y vos lo ves, son todos iguales, o sea, se mueven igual, la técnica es la misma, con algunas diferencias mínimas, pero vos decís, bueno, son alumnos del instituto, o sea, no hay nada que decir, no, modestia aparte, pero en realidad es lo que uno ve. Entonces, creo que son las satisfacciones que por ahí también a uno nos permite de contarlo de esta manera. Además de que Aníbal, como Matías o Shaila me dicen, profe, venga a visitarnos, vamos a hacer una clase técnica, vamos a corregir, vamos a ver qué falta. Y además siempre trato de motivarlos, de incentivarlos, en no aflojar, en darle para adelante, porque a veces pasa cuando uno está en esta época de pandemia y te va dos alumnos a clase, tres alumnos, y como que, debo decir, después de tener 15 en una clase... El ambiente no es el mismo, las ganas no... No es lo mismo. Se pierde el espíritu, parece. Aparte, aparte, la cuestión económica, pagar un alquiler 7, 8 mil pesos hoy sin poder ingresar ese dinero, cuesta, cuesta. Entonces, aguantamos estos tres meses que no laburamos, aguantamos dentro de todo rascuñando, pero lo hicimos, y bueno, ahora estamos recuperando de a poquito, de a poquito. Es cierto, ¿no? Los que trabajan de forma particular, que no tienen una solvencia del Estado, los que viven del día a día del trabajo particular, pasan por un momento complicado, ¿no? Así como dice Oscar, tiene su trabajo, depende de la cuota que pagan los alumnos, ¿sí? Y hago un poquito otro ejemplo, Oscar. Nos toca a nosotros en la escuela EFA, San Vicente, que es una escuela privada, que se sostiene con la cuota que pagan las familias de los alumnos. Imagínense que marzo, abril, mayo, junio, julio, también agosto, que no pagan cuotas los alumnos, y la escuela sigue funcionando igual, ¿no? Hay que sostener la estructura de la escuela, animales, huertas, obras sociales, seguro, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es difícil sostener en el tiempo una cosa así tan inestable, ¿no? Y en ese panorama, Oscar, ¿estás tomando a algún alumno nuevo que dice, bueno, yo quiero estudiarte cuando puedo comenzar a esta altura del año? ¿Hay inscripciones ahora o no? Están abiertas. Yo les sugiero que se acerquen los días que hoy tenemos abiertos, o sea, vamos al mes de agosto, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 14 horas, ¿sí? Está abierto hasta las 22. Siempre va a haber alguien en ese horario, pueden acercarse, consultar, lo que quieran, o comunicarse a nuestro teléfono, ¿sí? Que es el 1521-04-64. 3755-21-04-64. La central está ahí, sobre calle Soberanía. Vendría a ser detrás del depósito donde está el depósito de Rosa Construcciones. Correcto, sí. El número es 917. Soberanía 917. Están abiertas las inscripciones para niños de 8 años en adelante y hasta 60 años, que es lo que permite el Ministerio de Deportes y Salud. Ambos sexos. Ambos sexos, sí. Y bueno, en base a la edad que tenga el alumno interesado, lo acomodamos en el horario que más o menos se adapte a la edad, ¿sí? Pero sí me están consultando muchísimo. De hecho, los de menor edad, de 8 para abajo, me dicen, profe, ¿cuándo arrancamos? Acá fulano quiere ir, ¿no? Estás desesperado y quieres arrancar las clases y bueno, un poquito más de paciencia. Yo imagino que para septiembre van a habilitarnos. Bueno, por un lado, felicitarte por tus logros personales, Oscar, por tu crecimiento particular en el crecimiento de la academia. ¿Tenés en mente la cantidad de alumnos que han pasado por la academia en todos estos años? Mucha gente que pasó por ahí, ¿no? Pasó mucha gente. Algunos llegaron a hacer cinturones negros, otros no. Dejaron a mitad de caminos o siguieron en otras escuelas, quizás se mudaron de lugar. En fin, especialmente la gente adulta fue la que por ahí más deambuló, por así decir, que fue más nómade que los chiquitos, pero fue mucha gente. Nosotros hoy, si llegamos a juntar alumnos de todo lo que es la filial de Soberbio más las filiales de acá y somos 300 alumnos cuando estamos en un nivel de trabajo a full como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a estar pendientes de los exámenes de fin de año para acompañarlos, hacer alguna cobertura. 15 de noviembre. A lo mejor se haga en un lugar como, no sé, el polideportivo, puede ser, y la gente va a poder ir a presenciar. Ojalá, no sé, veremos cómo sigue la cuarentena, la pandemia y queremos estar presentes para que la comunidad de San Vicente vea también esta disciplina. Bien, antes de despedirme quiero agradecer al canal, agradecerte a vos, que bueno, desde siempre, desde que antes de que Lucas ya sea alumno nuestro... Cada vez que miro algunos archivos de computadoras viejas o discos, me encuentro con alguna filmación, una foto de algún evento de la Academia Oscar Herrera. Sí, 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 es así. Así que gracias. A Janina también que siempre está ahí promocionando, ayudando a empujar el instituto. Y bueno, yo lo quiero destacar un poquito, esa graduación de cuarto, Dan. Yo se lo dediqué a mi familia. Fue uno de los exámenes que fue muy importante para mí, se lo dediqué a ellos, porque son los que durante todos estos años se privaron de que yo esté con ellos un fin de semana, un cumpleaños, un día del niño, porque había alguna actividad de taekwondo y yo tenía que estar ahí. Y ni hablar de los viajes, cuando me fui a San Pablo al Panamericano, que fueron casi una semana que no estuve, después cuando fui a los cursos, que son siempre tres, cuatro, cinco días que no estás. Y bueno, son una de esas ausencias que por ahí, digamos, yo creo que valió el esfuerzo, ¿no? Así que para mi familia es ese cuarto Dan. Bueno, hay un pequeño también que... Ya estamos ahí ya, con Dogog y todo, ya en cualquier momento arranca. Tiene el cinturón puesto ya. Sí, sí. Un año y ocho meses, cumplió ocho meses hoy, un año y ocho meses. Así que viene la pequeña Rocío Abigail. Bueno, Oscar Herrera, cuarto Dan de taekwondo, instructor de aquí, de nuestra localidad, que nos representa. Eso es otro tema que hay que poner en valor, ¿no, Oscar? Cuando salís de las rotondas acá, nos estás representando. Representás a San Vicente a nivel provincial, nacional e internacional. lleva la bandera de San Vicente a los taekwondistas de San Vicente a todo el país, a los países limítrofes donde van a competir, donde van a practicar. Siempre está la bandera de San Vicente junto, ¿no? De hecho, tenemos una bandera que siempre usamos en los podios, que dice San Vicente. Tiene el logo internacional de taekwondo y dice San Vicente. Ese es el que va a los podios con los chicos cuando van a un torneo afuera de San Vicente, porque a nosotros nos gusta que San Vicente brille en el podio. Muy bien. Gracias, Oscar, y felicitaciones nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una nueva pausa. Al regreso más información aquí en nuestra red de noticias.